Música Escupo una espesa bilis, bajo una densa psicosis Soy la reencarnación de Osiris, vivo una metamorfosis Soy el que enseño a los nazis, su maldita antítesis Soy la síntesis del éxtasis, el puto apoteosis Abro un paréntesis en fin, con el iris escarlata Estoy dispuesto a vivir, con esta túnica sagrada Lo que yo quiero es existir, con la pluma empalmada Y pasará la puta historia, aunque tenga que fracturarla Con las sienes reventadas, por un insomnio de dos meses Trago lava, escupo rabia, y algo raro me parece Que ya no me importa nada, más que ser un hombre fuerte Porque la vida da patadas, pero yo las esquivo siempre Sin pinturas de trasfondo, para hacer esto más ameno Piso en el fango y no me hundo, y con nada me enveneno Aquí no hay truco compañero, el asunto es que sueno bueno Llegué a superar mis barreras, pensando en llegar al cielo Con la túnica sagrada, escribo bajo una higuera De forma lúcida palabras, me hacen traspasar fronteras Tengo la música en mi cuarto, con un letrero de alerta Si te sientes que estás listo, pues cruza la puta puerta De hecho yo no te acecho, que acecho sino aprovechar Las oportunidades de la vida, unas bien y otras mal Mi pecho duro, torso ancho, empaco un gancho al marchar Para agarrarme de donde sea, por si todo empieza a temblar Sobre tímidas tinieblas, pinto con tinta y con vino Timo a tus tímpanos cantando, con un singular estilo Tanta tinta, tanta gente, que lo intenta y su destino Es morir en el intento, por perder el equilibrio Canciones llevo cincuenta y apenas estoy calentando No digo que llevo doscientas, yo para qué voy a inventarlo Conozco a varios que solo hablan y dicen números altos Y te juro que en su puta vida, me han enseñado su trabajo Yo me la llevo tranquilo, kilo a kilo sé lo que valgo Un día valdré mi peso en oro, pero hoy entreno mientras tanto Solo espero que vivas lo suficiente para que puedas mirarlo Y pueda darte el impulso que ya muchos te negaron Pensaste que iba a atacarte entre tanto garabato Yo jamás iba a atacarte, tú estás acostumbrado al maltrato Yo solo pienso en superarme, no me importa a quién me cargo Hoy en día todos tienen todo, a mí sí me costó trabajo Sabes que jamás me quejo y que lágrimas no dejo Yo no vine a causar lástima, vine a joder tus complejos Tienes táctica, yo técnica, el diablo sabe más por viejo No quieras buscarle la sombra, algo que nunca tuvo reflejo Reflexiones bajo un flexo, hago ecuaciones de otro universo Escupo oraciones perfectas, que luego plasmo sobre un lienzo Soy las repercusiones de tu karma, por supuesto Porque tú buscas darle forma, algo que no habita en el tiempo Formas amorfas me deforman, la fina línea de la vida Saco fuerzas de la nada, para cerrar otra herida Como si nada pasara, suturo grande es herida Soy más cicatriz que piel, y más hombre que suicida Forjo como un forajido, al fuego arrojo versos vivos Encajo un perfecto sonido, jamás me rajo mal nacido Si alguna vez has visto la perfecta ejecución del sonido Déjame decirte que acaba de ser hoy mismo Gracias por ver el video